Mi nombre es Jessica, soy de La Plata, tengo 28 años y soy comunicadora social y docente. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, tenía 23 años, hacía poco que estaba saliendo con mi actual compañero, que en ese momento también él me acompañó, y la verdad que más allá de que no seamos una pareja, en ese momento sentía que no tenía nada para ofrecer a esa persona que iba a traer al mundo, no tenía ganas de ser madre, ni de transitar un embarazo, un parto, ni todo lo que eso conlleva. Y bueno, lo charlamos y yo desde el día uno supe lo que quería hacer, sabía que quería abortar. Bueno, al principio nos costaba nombrarlo, de hecho, nos costaba con mi compañero decir que habíamos abortado. Nos costaba hablar de eso con todos nuestros conocidos, pero porque sabíamos que nos iban a juzgar. Mi grupo de amigas son todas madres y ellas jamás habían pensado en esa decisión y yo me lo guardé por miedo a que me juzguen, más que nada. Decidí contarlo este año públicamente, subí un relato a mis redes sociales en medio del debate por la legalización. Me parecía que era necesario poder contar mi experiencia, más que nada, porque yo siento que en mi caso haber abortado como aborté fue un privilegio y no podía creer que haya mujeres que mueran en ese proceso, que se les vaya la vida en ese proceso. Cuando yo salí del hospital y me fui caminando a mi casa y eso me parecía muy importante. Y decidí contarlo en ese momento porque yo tampoco sabía qué contar exactamente de mi experiencia. Decidí contar la parte del privilegio justamente y de mi libertad para decidir. Yo decidí no ser madre, accedí a la información en el hospital, me hice el aborto en mi casa y después en el hospital cuando se complicó me atendieron sin ningún tipo de problema. Es decir que yo pude transitar mi situación y mi decisión acompañada de la salud pública, digamos, del sistema de salud pública y eso me parece fundamental en este momento. Decido contárselos a ustedes porque quiero aportar, me parece que cada relato aporta y que bueno, sumar más material y más información me parece sumamente importante. Que se sientan libres y que se sientan libres de tomar sus propias decisiones, así como deciden hacer un viaje, así como deciden hacerse un tatuaje, pelarse como me pelé yo o lo que sea, decidir abortar también forma parte de una decisión personal porque nadie se va a hacer cargo de nosotras si decidimos. Digo, nadie en ese sentido, esta gente que nos juzga no está en nuestro lugar, que no se sientan inhibidas al contarlo y que es muy liberador también porque yo estuve tres años sin contarlo y una vez que lo dije, la verdad que fue liberador. Y es aceptarse a una como es, con su historia, su experiencia y sus decisiones. ¡Gracias!